¿Cuál creen que es la mayor falencia en la cuestión de género en el tema económico? ¿La brecha salarial? ¿Los puestos de liderazgo? ¿Cuáles creen que son ustedes? Yo creo que varias. Las mujeres en mesas de decisión, la pandemia nos retrajo a esas mesas de decisión, por eso hoy decimos que hay que volver. Las brechas salariales todavía tenemos un 25% de las mujeres, ganan un 25% menos. Las paridades, tenemos solamente paridad legislativa, hoy por ley de paridad, desde el 2017, pero están faltando paridad en fórmula presidencial, paridad ejecutiva y, por supuesto, la judicial. Ahí hay una falencia de mujeres en rangos de decisión. Sí, la mujer ocupa casi el 60% del poder judicial, pero un 22% números, ¿no? Voy a tirar números porque estamos hablando de economía, un 22% son juezas. Así que creo que hay un montón de espacios que hay que seguir luchando y estamos políticas públicas y decisiones de implementar la política pública, porque políticas hay, pero hay que también tomar decisiones para la implementación.